de las calles de Medellín. Bueno, pero estos problemas viales que enfrenta Medellín no son solo por falta de vías y aumento desmedido en el parque automotor. Según algunos expertos, también la indisciplina social y el clima hacen que muchas calles de la ciudad se vuelvan intransitables, sobre todo en horas pico. Ese es el panorama que se observa en muchos sectores de Medellín, en donde las calles se han vuelto parqueaderos públicos. A una malla vial al borde de su capacidad y un parque automotor que recibió el año pasado alrededor de 30 mil vehículos en todo el departamento, se suma a la indisciplina social. El problema radica muchas veces en comportamientos inadecuados que los conductores tienen sobre algunas avenidas donde parquean inescrupulosamente taponando ciertos carriles, por ejemplo, en la 33 y en San Juan. La responsabilidad no recae solo en los conductores y en la falta de infraestructura vial. Según estudios realizados en Alemania, los fenómenos climáticos también hacen que se reduzca la capacidad de las vías. Cuando llueve, la vía se reduce la capacidad en un 30 por ciento y dirán por qué, porque simplemente los conductores se separan unos de otros un 30 por ciento más, entonces el espacio se reduce. A esa reducción de la capacidad se suman los accidentes viales que obligan al cierre de los carriles y la gran cantidad de motocicletas circulando. Todo ello contribuye a que el promedio de velocidad en Medellín, según los últimos estudios, no supere los 22 kilómetros por hora.